¡Música! Ella es Mirel Arciniega, jugadora de Puebla, tiene 27 años. Juega ahí desde la apertura 2018 como medio ofensivo. Además, hoy es su día porque es mamá de Ian, que tiene 7 años. Es complicado por la organización, por los tiempos. Pues es levántate, lunch, desayuno, lo paso a dejar la escuela, me voy a entrenar, termino de entrenar, tengo que pasar por ir a la escuela, darle de comer y aparte en las tardes yo tengo un centro de formación. Entonces comemos, tarea y me voy a trabajar en las tardes. Y pues ya en la noche ya convivimos un poco, pero pues es un día pesado para mí. Digo, pues para mi hijo también porque tiene que seguirme el ritmo. Además de ser futbolista profesional, se da el tiempo de ser madre y dar clases a niños. Digo, para mí lo más importante es tenerlo a él, que esté bien, que esté con salud, que podamos convivir y realizar muchas actividades. Él es muy cariñoso, entonces creo que todos los días es como mi motivación y el tenerlo ahí. Su motivación es su hijo y sus alumnos que siempre están muy al pendiente de sus partidos. Todo lo que hago me gusta. Digo, a veces sí es como, bueno, un poco de cansancio, el regresar de entrenar y en la tarde ir a trabajar. Pero aún así el llegar y ver a mis alumnos, porque pues algunos de mis alumnos van a mis partidos a apoyarme. O el que me digan, ah, pues esté bien la tele, metiste un gol. Yo creo que eso es lo que me motiva y pues ya se me quita un poco el cansancio. El apoyo de su familia es fundamental, sobre todo cuando tiene que viajar. Tengo a mis papás que me apoyan, a mi pareja, y pues con mi hijo no es tan complicado en esa parte, porque sé que se queda en buenas manos, aunque sí me queda esa preocupación, ¿no?, de estar lejos de él. Pero creo que ellos me han facilitado el que yo pueda jugar profesional y el viajar. Se siente orgulloso de mí, me motiva el entrenar. Creo que sin él no hubiera regresado a jugar profesional. Como Mirel, hoy 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, que además de ser profesionistas, siempre se dan el tiempo para ser las mejores madres.